Sí, Fernando, gracias. Y atención a todo el país porque la Caja Nacional de Salud ha determinado realizar la devolución de los gastos por las pruebas privadas de coronavirus que realizaron sus afiliados. Hasta ahí todo está muy bien. Sin embargo, escuche, porque hay seis requisitos que se deben cumplir para dicha devolución. Vamos a abordar este tema con John Guzmán, que se ha trasladado hasta este lugar. John, a ver, cuéntanos esta información. Y esto justamente se ha dado a raíz de las protestas, ¿no?, de los mismos asegurados. Correcto, Ania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez nos encontramos acá en el sector de Sopocachi, donde está el policlínico 9 de abril, parte de la Caja Nacional de Salud, que además de tener estas filas a diario, pues gente que está tratando de conseguir, obviamente, la baja médica y otros también para la atención del COVID por los síntomas que se tienen, pues tú ya lo anticipabas. La Caja Nacional de Salud, después de tanto reclamo de la gente que está afiliada, pues ha decidido devolverlo. Los gastos que se hicieron por las pruebas COVID con entidades privadas. Pero para esto hay seis requisitos que se están enumerando que ha colocado la institución. Una, por ejemplo, señala que el asegurado tiene que presentar una factura del centro donde se realizó la prueba, pero este centro tiene que tener, por ejemplo, la autorización del servicio departamental del CEDES y con el NID correspondiente, y que tiene que estar, otro de los requisitos, a nombre de la factura de la Caja Nacional de Salud con el NID correspondiente. Este, evidentemente, también tiene que contar con la autorización del policlínico. Lo que quiere decir que si una persona se fue a realizar una prueba rápida, o una prueba en todo caso del COVID, a una institución privada, tendría que haber tenido primero la autorización de un policlínico. Debe de incluir también, además, una carta de solicitud, solicitando el reembolso, evidentemente, del gasto que se ha generado, y son parte de los requisitos que tiene que presentar. Algunos de ellos, Vania, en realidad, no se van a poder cumplir, porque cuando la gente, te aseguro, en un mayor porcentaje ha ido a un tema privado, ni siquiera ha pensado en tener el NID de la Caja Nacional de Salud, y en todo caso, lo único que ha pensado es en cuidar su salud. De todos modos, pues, evidentemente, son seis requisitos que te repito, entre ellos está tener la autorización antes de hacerse la prueba, de sacar la factura a nombre de la Caja Nacional de Salud. Tiene que ver, evidentemente, llenado con todos los datos que pertenecen a esta institución, y que esperemos estos requisitos sean cumplidos en algunos casos para poder reembolsarse el dinero que uno ha gastado. Casi 3 mil bolivianos que han gastado las personas, según refieren, algunas menos, algunas más. Y lo que tú decías es importante, John, no creo que muchos afiliados hayan estado pensando, ¿no?, en que el NID, en que me dé la orden del policlínico al momento de realizarse esa prueba. Por la emergencia, justamente, han acudido a estas clínicas privadas ante el colapso en la Caja Nacional de Salud. Ahora, realizar estos trámites, burocracia, genera filas, realmente, muy, pero muy complicado. Los afiliados seguramente se van a pronunciar a lo largo de esta jornada, y vamos a estar esperando, justamente, estas repercusiones. Gracias, John Guzmán. Tenemos más en Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.